En las horas punta, mañana y tarde, prestará servicios el nuevo bus de la línea Palomares, un bus con mayor capacidad de pasajeros y de acceso universal, que ya comenzó a realizar recorridos entre Hualqui y el sector de Palomares en Concepción. Es de piso bajo para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida, lo que fue valorado por los primeros usuarios. Yo pasé muchos años con los problemas de las sillas de ruedas, y realmente si no es así, yo por la voluntad de la gente, aunque crean que no hay gente buena, hay gente buena. Ellos me ayudan a subir mi silla de ruedas, me ayudan a sentarme y todo eso, pero es necesario, y ojalá hubieran muchas. Está muy bueno, todo parejo, no hay que subir, no hay que escalones, nada, está todo parejito. Para las personas, sobre todo, está perfecto, cómodo y tiene hasta para cargar el celular ahí. El bus cuenta con una rampa para facilitar el ingreso de personas que usan silla de ruedas, comentó Francisco Castillo, representante de la línea de buses Palomares. Es el primer bus de este tipo que presta servicios en la zona. Bueno, nos ha tocado en estos momentos tomar un usuario con silla de ruedas, pero si las exposiciones han subido con la silla de ruedas y queda casi plano el acceso, porque también se arrodilla el bus en el caso de que la anzolera esté más alta. Vienen dos espacios definidos, tanto la silla como para acompañantes. Que es una silla abatible para acompañantes, que viene para la silla de ruedas. En caso de sillas eléctricas, que sean autónomas, ellos tienen un problema para acceder. No solo cuenta con piso bajo, también con otras características para aumentar la seguridad. En caso de alguna eventualidad delante de una persona que vaya cruzando y el conductor no la detecte, el vehículo la detecta en forma de antepito y también la frena. Cuando tú vas doblando, tiene alerta en ambos costados, en la cual le informa a la persona que el vehículo va doblando y también me informa a mí cuando hay personas al lado del vehículo que van cruzando. La incorporación del bus a los recorridos del Gran Concepción se realizó por una iniciativa privada, pero la idea es contar con más buses de acceso universal, agregó el Ceremi de Transportes Héctor Silva. La nueva regulación establece como una condicionante de que los nuevos buses que se incorporen a partir de cierto periodo de tiempo tienen que tener acceso universal y tienen que ser buses de piso bajo. Así que a partir de, no de estos días, sino que a partir de un año más aproximadamente, creemos nosotros, dependiendo de la fecha inicial del perímetro, va a haber cada bus que se ingrese nuevo, va a tener que ser bus de piso bajo. El programa para renovar las micros de la región que lanzó hace un tiempo el gobierno regional también busca incorporar 20 buses nuevos con acceso universal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!